Belgrano trabajó hoy por última vez, digamos, mañana va a hacer una práctica muy libanita antes del viaje. El técnico Julio Constantín, como veníamos anticipando, dijo que va a colocar lo mejor que tiene y en lo mejor que tiene no están ni Herrera, ni Cuero, ni Gudiño, ni Patiño, ni casi ninguno de los muchachos que vinieron para reforzar el plan de él en última instancia. De esta forma va a ir a la cancha de Arsenal el miércoles a las 17.15 con la idea de lograr la clasificación. Recordemos que Belgrano tiene este último partido. A partir del próximo jueves ya queda licenciado del plantel que no va a volver a entrenar hasta los primeros días de junio que es cuando retornará, factiblemente ya con técnico nombrado y demás. Bueno, cuénteme la probable formación que pondría el entrenador interino Julio Constantín para jugar el miércoles por Copa Argentina, querido amigo. Bueno, Rigamón tiene el arco, Tomás Guidara en lateral por derecha, Franco Pardo que va a jugar como primer marcador central, Joaquín Novillo y Juan Quiroga, eso sería la última línea, Juan Bruneta por derecha, Lertor Aymeri, el doble 5, Techera por izquierda, Sequeira y Matatán Uribe que tendría la oportunidad de jugar su primer partido en Belgrano de Arranque. Los 11 que colocaría el técnico, no lo confirmó Constantín hoy, pero sí decidió a descender que este va a ser el equipo, es decir, no van a estar cuero en cancha, como decía recién, no está Gudiño, no está Lugo, no está Patiño, no está Herrera, ninguno de esos, pues el técnico decidió poner, me parece, a los jugadores que tienen ganas de jugar, más que a los que mejor están, a los que tienen más ganas. Me parece muy bien.